Llegó el abuelo, el abuelo llegó, aquí estamos, un día más, trabajando. Este disco lo conseguí desde los Estados Unidos o a Puerto Rico, es para hacer cerquillo, hay una grama para que quede algo más bonito, cualquier pregunta sobre este equipo, pues me la hacen en los comentarios y yo le diré gustosamente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.